A la verga, ¿y por qué chingados me andan hablando tan temprano hoy, raza? Es que comió sopa de murciélago, y ahora tiene coronavirus. Tienes que ir por la cura. Así es, tienes que ir a China para ir por la cura. Nah, nah, le hazte a la verga, pinche gordo. No, 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 no mames, no, sí, sí, tienes que ir. El Master y compañía han partido rumbo a China. Han vivido mucho en sus viajes. Batallas difíciles, tristes y crueles, pero ninguna como esta. ¡Opares, cholas! ¡Pero qué rico está este murciélago! ¡Opares, cholas! ¡No mames, cabrón, dónde estoy! ¿Esto es China? ¡Ah, cabrón, qué bonita tanga! ¡Oh, pero! ¿Dónde estoy? ¡Macho! ¡Macho! ¡Ay, cabrón! ¿Y estos huercos qué pedo? ¿Dónde hay parrandas y mucha marihuana? ¡Locos en la esquina destapando las caguamas! ¡Ramplas y tumbadas! ¡Todas salteadas! ¡Perros de ataque! ¡Listos para el combate! Así es, tienes que ir a la marca. El coño tiene hambre. También derrama sangre. Zona conflictiva. ¡No para eres madre! Eh, buenas, carnal. Oye, ¿sabes que estoy perdido? ¿Sabes dónde está aquí? ¿Cómo se llama aquí? Estamos en Ciudad Neza, carnal. ¿Qué pedo con el amado subaco? ¿Nesha? Sí, sí, ¿qué tiene Nesha? ¿Qué? ¿Quién? No, Ciudad Neza, güey. ¿Me hablaba? ¿No es Nesha? No, que Ciudad Neza, güey. ¿O te refieres a mí o qué pedo? Eh, bueno, si no me estaban hablando... ¡No, que no! ¡Que tú no, güey! ¡Que tú no, cabrona! ¡Chinga madre! ¿Entonces dónde dice que estamos? Ya sé que se chingaba su madre. El pinche corto se enfermó y obligaron al Master Erashina a buscar una cura macho y iba conduciendo borracho y se pula navegnes a huacoyotl así que terminaran perdidos en el Estado de México y ahora el Master D había encontrado una cura en los tiens de México y pelear contra los cholos para sobrevivir y alimentar a Neza lograr a sobrevivir a este los besos sin siquiera haber llegado. Oh, boys. Cholas. Güey, échate nomás, Neza. Pinche, no sé qué pinche pedo con la cura, pero mira, pinche abrigo mamalón que me compré con las ceñitas de allá atrás. ¡Hopay, cholas! ¡Hopay, cholas! ¡Hopay, cholas! ¡Hopay, cholas! No puedes chonas Sí, mi valedor, son chonas No, 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 no están hechas en China Se lo juro, no, no, se lo juro mi valedor No son chinas, son chonas No puedes chonas Ay, mi alate